Interesan en San Martín defensores Lucas Acevedo de Rosario Central y Jeymar Gómez Andrade de tiro federal lo tiene el morocho, el colombiano Gómez Andrade, marcador central fue jugar de 2 y de 6 y de última y muy buena temporada en Independiente Rivadavia de Mendoza aquellos que preguntaban, che, ¿no lo pueden llamar a Gómez Andrade para que juegue en San Martín? Bueno los directivos, algunos se asesoraron y al menos buscaron a un jugador, Lucas Acevedo tiene 25 años, estuvo en Ferro la última temporada, su pase es de Rosario Central y se encamina también para ponerse la camiseta de San Martín para hacer refuerzo en el cuadro de Diego Caña lo de Bieler, lo dicho llega de Belgrano de Córdoba, firmó contrato, es nuevo jugador de San Martín y es movidita la historia en esta semana porque puede llegar a incluir los delanteros Nicolás Venegas y Sergio Pampu González no es el Papu Gómez porque muchos dicen, no, el Papu no el Pampu Sergio González de Lanús pertenece a Lanús y Nicolás Venegas el chico de Boca misionero que jugó en Quilmes y puede llegar a ser en esta semana también nuevo jugador de San Martín lentamente chino, ¿eh? va armándose el... no sé la organización que tiene Diego Caña para reemplazar aquellos jugadores que fueron importantes en la última campaña y es el andar de un equipo que necesita de nombres ante la gran cantidad de jugadores que se han ido de poder formar y de poder tener en este equipo hombres principalmente porque la idea y el entusiasmo es por luchar el ascenso en la próxima temporada para este San Martín que tiene Diego Caña como técnico y que tiene a él como seleccionador elige los jugadores los dirigentes tratan de conseguir el plan A siempre hay un plan A plan B plan C tratan de conseguir el plan A y creo que entre las fichas de los jugadores que podrían venir como plan A uno era Bieler y terminan conformando y confirmando la llegada del delantero que vendrá San Martín a reemplazar a Lentini lo dijo que va a jugar en Olimpo que es más o menos que Lentini me preguntan por Chacana ¿quién? un mensaje esta mañana dijeron hablen de Chacana bueno Lucas Chacana Lucas Chacana Luquitas Chacana Luquitas Chacana gran jugador Lucas Nicolás Chacana sí quedó libre de Huracán sí anda por Tucumán es Tucumán ¿no? sí, sí gran tipo gran persona pero hay que ver si en San Martín se deciden por llamar al jugador que no se fue muy a ver es la verdad San Martín no ganó un peso con la salida de Chacana y la llegada a Huracán otra dirigencia otro momento y el representante Tim Zinzin que difícil el apellido Tim Zinzin lo ubicó en Huracán ahora quedó libre y busca club y San Martín necesita delanteros se fue Lentini se fue Quiroga se fue Acosta y se quedó porque tiene un año más de contrato Gonzalo Rodríguez llegó Bieler Gonzalo Rodríguez Bieler tal vez Venegas tiene que poner el gancho son las caras nuevas en el ataque del equipo de la ciudad de la que hoy esta noche presenta sus refuerzos no a todos porque puede haber mayores novedades en las próximas horas pero va rearmándose ese rompecabezas que tuvo Caña hace una semana y un poquito más lo dijo Quique Salvetierra si hoy en diálogo con nosotros 95.9 no habrá amistosos con San Martín no si en Buenos Aires tres partidos de un plantel que a las 7.5